Estamos de regreso en el Open Tenemos un invitado serio Este invitado nos va a ayudar a todos Especialmente a mi Ya ustedes lo conocen, doctor, especialista Tiene un PHD en todo lo que es hablar disparates Recibimos con un fuerte aplauso A miembro de este espacio especial El doctor Tomás Otañez Mota Bienvenido doctor Gracias, así bastante, desde la última vez Gracias por el aplauso inmanecido Subemos un poquito el volumen, el blumen Ahí del micrófono Que tanto los cabellos no me dejaban escuchar Muchachones, ¿qué tal estás, Miguel? Bienvenido doctor Otañez ¿Ya estás congelando bien? Muy bien, sí Todo bien, la flota también Son de mis pacientes que van allá Es que tú eres desesperado y todos son pacientes Tienes que pasar por allá Y qué bueno que usted esté aquí doctor Porque tengo un pequeño problema ahora Como en las amígdalas y todo eso En las amígdalas, todo en la garganta Sí Mira, hay una pastilla que es muy buena Que es chupada Y se llama, tú la puedes comprar en cualquier farmacia Se llama mel trozo Sí Sí Y ese que es tomable, es chupada Es chupada porque es para la garganta Y yo, mira, yo quiero ahí No, no, si tú chupas ¿Cuál es el eslogan de eso? Chupame el trozo Exacto Chupame el trozo y eso te va a curar la garganta Yo la conocía esa ¿Tú la conocías esa? Bien, esa es muy, muy chula Te la recomiendo ahora mismo Chichón, ustedes saben que yo todavía vine derecho desde el hospital para acá Bueno, hospital no En realidad es la parte de atrás de un taller que tenemos de desabolladura y pintura Que estaba operando a mi hermano en Mayor Clásico Igual, le ponen Ferré ¿Qué? ¿Usted fue que lo, que lo, que lo, que lo Sí, yo me doy el bombo de que yo fui quien le hice el bombo Él llegó allá El mayor, espérate Lo operamos en un taller de desabolladura y pintura Le metí en Ferré ¿Qué fue lo que hicimos? Tú no viste el fondo de dónde fue Del local Eso es, eso es el pacho de donde papi vive Que ahí estábamos tirando el clía Sí, y yo dije, me mayor, hacerlo aquí Él me confundió porque me dijo, yo quiero cuadritos Y yo le dije, ah, yo tengo Tetris, Nintendo Wii Y me dice, no, que quiero cuadritos en la barriga Y yo, ah, ok Entonces ahí fui y le hice la operación Porque quiero decirte que yo soy el único en el país El único cirujano de goma que hay ¿Cirujano de gomas? Sí, porque hay cirujanos que son plásticos Yo soy cirujano de goma Y eso es por el material que usamos en la cirugía Por ejemplo, el cirujano plástico Usa plástico para poner los implantes Yo uso una goma, o llámese un caucho Que es un caucho extraído de lo que son las poncheras Y las gomas de camión Es el mismo color que tiene Lo pintamos con barniz Y le damos el color de carne Y se lo ponemos de implante A menos que la joven que quiere el implante Sea caer en la molleta Y ahí se lo dejamos del mismo color Por eso me dicen el cirujano de eso El cirujano de las estrellas Yo no sabía que yo tenía ese don Yo me di cuenta que era bueno para esto de la medicina Fue con YouTube ¿Cómo? Porque a mí me gustaba mucho una canción de Tony Dike Era el doctorado Y ahí sacó su PHD ahí Un par un día me dijo dos por uno Y yo dos, cinco por cinco, veinticinco Y ahí me di cuenta que era bueno con las operaciones Y yo dije tenemos que darle, tenemos que darle duro a esto Y a mí, yo escuchaba rap cuando yo operaba Y como siempre era, era de noche, sí Y me decían el cirujano nocturno Así me decían ¿Pues tú sabes por qué? Porque tú ibas allá Tú ibas y yo te decía, volteate Y ya tú sabes Tú te volteabas Y yo venía a páquete Y te chequeaba por el fotel Te chequeaba por el fotel Y por eso me pusieron el cirujano nocturno Y venga acá O sea, te fuiste muy lejos de lo que quería preguntarte Con todas estas operaciones El mayor Usted fue que operó al mayor ¿Tú puedes contar para los oyentes ¿Cuál fue la operación que usted le hizo? Los cuadritos york que le hicimos nosotros Los cuadritos york Los cuadritos york Tú sabes que el mayor tenía una condición física Que se conoce como panza de tambora Sí Tenía la... Esa cosa que tú le damos Sí, así mismo Sonaba como Tim B siempre ¿Tú has visto la barriguita que tiene Diddy Kong? Ajá Con más poloche que se ponga Siempre se le ve como una barriguita Siempre sobresalía Es el mal de Licky Paper Eso parecía a él ¿Tú has visto eso Licky Paper? Que tenía como una barriguita Que tenía como un preñado Parecía un caballito de mal Eso mismo, un caballito de mal Él parecía una culebra Acabamos de comer un sapo Ahí mismo Entonces yo le dije Mayor, vamos a hacerte eso Por intercambio Tenemos tres payolas entre temas nuevos que vienen De verdad Él me mencionó al final ¡Tá-ñi-mu-tá-gué! Prepárate que eso va claro Ey, ey Porque hay algo ahí Hay algo ahí Hay algo ahí Claro Hay algo de verdad que hay algo ahí De verdad Porque a mí me gusta Esto de los medios Y eso me sirve de promoción también Entonces ahí le hicimos una pequeña liposucción Con una manguera de la verde Que tiene el papi en el patio ¿Qué le sacaron? De adentro Le sacamos hasta odio que él tenía por exponente Pero bueno, eso no tiene que ver Le hicimos Le hicimos una pequeña La gente va a pensar que tu manito era lajo Por la risa de estos jóvenes Pero le hicimos la operación Tú sabes que yo me caracterizo Porque nosotros Tenemos la cosa verdadera en la medicina Allá la tomografía Es tomada La radiografía es por la radio Y la mamografía No, no, no No es en los senos Allá es como dice el nombre Para que ustedes vayan a lo que usted va Sabiendo Sabiendo a lo que va Tú sabes que allá han ido Mucho Mucho caso extraño Allá con nosotros Allá fue un señor una vez Que tenía un problema Que era que él evacuaba en bolita ¿Evacuaba en bolita? ¿Y cuál es el problema con él? Que tenía el problema en el aparato Dijechivo Dijechivo Yo le dije Sí Él lo tiraba Que parecían como De esos confleques Y que le escuí Pero me imagino que salía de eso De una vez Y que Parecía una máquina de casino De peimo Era así mismo Como de peimo era Lo único malo Que estaba de otra hora yo Es el problema A mí era que me pintaban Y no necesariamente De ningún color agradable A propósito Nuestro hermano Ariel Santana Mucha recuperación para él Ayer estaba ya también En la clínica Y llegó una enana Con la presión alta Ajá Eso es raro de ver Hay boca Como en el medio eso Una enana con la presión alta Tuvimos que quinta la boca abajo Para que la presión La atendieron fue Para que la presión Se les fuera a los pies No la atendieron No la atendieron Exacto No, ya hoy Irónicamente Hoy le dimos de alta Sí Hoy le dimos de alta a ella Ese fue un golpe bajo Sí, sí Fue un golpe bajo Mucha gente Yo también chequeo gente Con diabetes En los últimos días Ya un señor Que fue porque sufrió Pero él de la mala Azúcar prieta Era la que sufrió De la crema De azúcar prieta De la prieta Difícil de él Tú levantaste por la mañana Lleno de hormigas Esa coge más que la blanca Coge más que la blanca Pero no Pero no de la de la caribe Era de la boba Que en vez de picar Te hacen coquillas Que peor todavía No te dejan Lo con una vena más significante Que la hormiga boba De verdad Con todo respeto A la hormiga boba Camina rápido Pero no hace nada Ni pica ni nada Con todo respeto Diciendo Y hago una cirugía Y algunos retoques Que yo quiero ofrecerle A alguno de las personas De los medios Porque ya he realizado Algunas Hago retoques Se operan a otro lado Y tú de que Eh no Venga Yo hago retoques Yo fui quien le puso El diente a bullying El pedacito que le faltaba También Dale Sí porque es raro El diente Elías dale Yo siento como que Con eso Él perdió un poco De marca personal Sí O sea Aprecio su trabajo doctor Pero siento como que Como que ahora Me falta algo de bullying Y es porque me sobra Sí Hay más bullying Y por tanto hay menos Y al momento De ponerle a usted Eso que le faltaba Fue como recortar Una pieza de un rompecabezas Que no te ha comprado Y que ok Un cuantre Y lo fue poniendo Y que no No yo busqué Otro paciente Que tiene una andana Entonces le saqué Es y se lo puse a él Fue un del cambio Lo que sobra A él le falta Es una pregunta Cuéntame Y usted fue que le puso Lo de topo Te voy a ir para allá Ahora Para lo de topo Porque nosotros somos Somos completos Topo necesita otro Otro tipo de cirugía Necesita topo Te voy a decir ahora Pero mira Yo fui también el doctor Que operó a la insuperable Fui yo Bueno por lo menos Las primeras 18 veces Fui yo Y después de ahí Ya fue Después de ahí Ella cambió Para otro cirujano Fue porque va allá Hubo una pequeña Hubo un problemita Entre ella y yo Porque a mí un día Se me olvidó Cosa que pasa Se me quedó Se me quedó El bisturí en el recto ¿Qué? Sí Y ella tú sabes Ella estaba evacuando En roda de salami Cosa que pasa Si hay una discusión ahí Y viene el marido Tú sabes que El prio entóxico Y te dieron tu correazo Por fresco Con una pala Te dieron seguro Y que sacó una correa O una chancleta Y ahí salió un pleito Con la dos me dieron Y yo dije No dejemoslo así Y ya yo no soy Yo nada más hice La primera 18 operaciones Pero pregunta ¿Recuperaste el bisturí Sí o no? ¿De quién? El tuyo Tuve que salir buce Pero con esa que me estaban dando Era con esa que me estaban dando puñalada Tú sabes que a DJ Tom Quiero recomendarle Que tenemos que hacerle Es un anchamiento bucal Porque estamos viendo Que su parte maxilar Conocida como la quija No puede sostener la carilla Ni tampoco puede ocultarla Porque Se le escapa Entonces le recomendamos Un ensanchamiento De hocico ¿Y cómo se hace eso doctor? Él tiene que morder Un gato hidráulico Y después para arriba Le vamos dando Para que la boca Se vaya hinchando Un poco más A ver si se le Y aquí le damos Entonces le abrimos Un poquito aquí Tiro el guasón Y es para que A eso abrir un chismar Pueda ocultar los dientes Porque él tiene Él sufre lo que se llama Diente afrentoso Que por más que tú cierres la boca Siempre hay un diente que sale Tú te das cuenta Eso tiene topo Es una de las operaciones Que queremos ofrecerle a él Y mira De los pacientes Que yo quiero del medio Porque la gente también Tiene que llamar Y decirme A qué paciente Él quiere que yo le trabaje Y le haga algún tipo de operación Por ejemplo A Honguito Wale Tenemos una operación Que quiero yo hacérsela Donársela ¿A qué le ríe usted A Honguito Wale? Bueno mira En lo que el trasplante De cerebro mono hombre Es aprobado por la OMS En lo que eso viene Le queremos poner a Honguito Yo quiero poner los senos Los senos Pero él es un hombre ¿Por qué usted le quiere poner los senos? Quiero poner los senos Porque como él tiene riesgo femenino Le va a servir para dos cosas Para él lograr identificarse Y encontrarse consigo mismo Ok Y también le van a servir De bolsa de aire En los accidentes Que es el choque semanal Claro Bolsa de aire Y va a estar protegido también Y yo propongo también Que a Honguito Le encementemos el cerebro Porque como él tiene muchos accidentes Vamos a darle pañete en el cráneo Y así Por alguna vez en su vida Su cabeza va a tener materia gris Diablo Siento que usted le ha remaneado mucho En el accidente Para ver si se lo fijamos A ver si le fijamos el cerebro Pues se dejamos aquí A un par de veces En esos vejigazos Mira yo quiero Llamar públicamente Que pasen por allá también Que tenemos una fundación Quiero que pase Atención chimbala Atención pío La distingancia Estamos practicando Una cirugía moderna Que consiste en Alargamiento de canillas Es para las personas Que no tienen tanto tamaño Entonces consiste En mocharte los dos pies Ponerte dos balautres Con una bisagra Y abajo ponerte los pies Abajo del dos balautres De mecedora Tiene como efecto secundario Que tú pierdes la coquilla La sensibilidad Pierden la coquilla Pero no es tan malo Porque todavía te quedan A los sobacos No es tan malo de un chingo Algo hay que sacrificar Para poder darle a los timbres Hay que sacrificar Un poco exactamente Ya tengo el barnito Entonces imagínate chimbala Te mochamos La parte de abajo de los pies Te ponemos dos balautres Remesadoras Y te ponemos los pies abajo Con dos bisagras Y automáticamente Tú puedes ser un hombre Que puede llegar hasta Tiene hasta cinco o tres Si tú te lo dispones Normal Normal Para llegar al pedal De la chipeta de él Y también Puede hacer maldad en casa ajena Toca timbre y embalase Y también Apio ahí te engañas si quieres Ajá ¿Qué le haría? No, que vaya para hacerlo lo mismo Es un dos por uno Si van los dos Le cobro el de una gente grande Le cobro como una gente normal Si van los dos juntos Eso Y yo he hecho muchas operaciones Es que a mí no me gusta tampoco Presumir Pero yo soy también No, no, pero presume doctor Presume Cuéntanos por ejemplo ¿Qué tú le harías? Ah, ginecólogo de quién Mira, yo soy ginecólogo Mira, que tengo que hablar con ella Yo creo que el otro día Como una semana perdido del ejercicio Mucha gente me decía Pio, ¿y dónde tú estás? Me decía Y yo no soy Pio Yo soy el doctor Yo iba a decir Y yo dije Oye, pero Pio estaba aquí ahorita Me preguntaban Era la gente Es que se parece En alguna luz se pueden parecer No podemos parecer Y ahí tú le decías que no Que no El doctor Otaña Y mucha gente Muchos colegas médicos me decían Doctor, tengo una semana Que no lo veía ¿Dónde estaba usted? Yo le dije Duro una semana perdido Era porque le estaba haciendo Un papá Nicolaba a la perversa Pero Pero ya regresó Ya Bueno, salí Del hoyo en el que estaba sumergido Gracias a Dios Pero fue muy bueno Porque ya adentro me tope Con colegas que tenía años Que no veía El diablo Habían dos colegas Dentro de mí Ahí Una casa de campaña Y un four wheel Pero Pueden Ella quiere operarse El físico Y por lo que estamos Tú sabes Tenemos que poner un poquito Más de volumen La tenemos ahí En una dieta de aflecho Aunque sea por 6 o 7 meses Para cuando ella tenga volumen Operarle ¿De aflecho? De aflecho sí Para que engorde un poquito Porque su cuerpo Es más flaco que el biturí No corta No podemos cortar Filo con filo Mi amor Tú eres una alma blanca De lado Tú vienes y me chocas Ahí la mano Y me vas a cortar Entonces La estamos poniendo Nada más tienen que guardar Un poquito Lo que son La cabeza El tronco Y las extremidades Nada más eso Si logremos estas tres cositas Vamos a seguir trabajando con ellas Hay otras mujeres Que según Le van dando uso a su parte Van pasando para allá Para que yo le haga un chequeo También ¿Qué? Una especie de estrechamiento Reconstrucción Exactamente Ellas van a decir Que Ay doctor Por favor Yo quisiera que usted me alumbre Y eso mismo Y yo alumbre Eso es lo que va Eso Eso es lo que va Para allá adentro Eso se está usando mucho Algunas van allá Vas a hacer millero Tú sabes Pero es un carro ¿Cómo así? ¿Cómo tú le vas a hacer millero A una paciente? Allá llegó una presentadora Y yo dije Pero tú eres un Sonata mamá Este millero da la vuelta Dos veces Le dije yo Y te quedaste sin combustible De Sonata De Sonata Otra van a chequearse Los amortiguadores ¿Tú entiendes? Y así dependiendo De quien sea El otro día Con suelo de perder Fue a la depilación Láser Y yo dije Bueno Sí Y yo busqué Tuna espada De la guerra de la galaxia Para chapear Aquí abajo De la depilación Láser De esas que usaba Darth Vader Darth Vader Vamos a tomar llamadas Doctor Otañez Vamos a tomar llamadas Que la gente nos diga ¿Cuáles son esas Esas estrellas Esos famosos urbanos O de cualquier ámbito Que el doctor debería Reconstruir O hacer una cirugía Una pequeña cirugía Claro Bien, cirugía Empezamos de inmediato Open mic Estamos con el doctor Tomás Utañemota Hello Hello Hello, buenas tardes Te dio vergüenza Ese se fue a pique Vámonos con otra Open mic ¿Estás en vivo? Hello Saludos Saludos Doctor Otañez ¿Cómo están? Estamos bien Por desgracias Bueno doctor No quiero opinar Del temita Que está en cuestión Pero quiero que usted Me ayude con algo Mire A mi abuelo Recientemente Lo operaron del vaso Ajá Esto Él lo tiene que ser Cerca del estómago Yo quiero que usted Me explique ahí ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo le podemos dar agua? Porque si le tiparon el vaso ¿Cómo lo podemos hacer ahí? Explíqueme ¿Era de aluminio el vaso? Tú No lo llegué a ver Pero me imagino que Asuma que sí Asuma que sí Yo te voy a decir Cómo tú le vas a dar agua ahora Ya que le sacaron el vaso Que tenía por el estómago Échale agua en la cabeza Porque ahí están los vasos capilares Ahí está Consulta con el doctor Otañez Vamos a ver más Hello ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Cuenta Consulta gratis Doctor Cuenta un, dos, tres María Chibuda ¿De dónde usted lo operaría? Yo creo que de la lengua Hay que operarlo María Chibuda sufre De lo que se llama Lengua de alfombra O lengua de yoyo Que hay que Verdad que sí Es una condición Donde este aparato Para el gusto Sobrepasa la longitud De cada ser humano Eso pasa mucho En los camaleones Por eso tú ves que María Chibuda Cuando va a los lugares Y a los bufés Él jala los bizcochitos A dos metros El diablo Él le va tirando Y yo creo que eso es imposible Porque María Chibuda No podemos operar María Chibuda Él me tumba ya con la operación Y nunca me paga Seguimos Hello Open mic Tenemos el doctor Otañez Otañez, mota Hello ¿Está en el aire, hermano? Se fue Está dos veces en el aire Sí, está dos veces Open mic, buenas Doctor Dígame Yo le quiero Para dar una operación A Miguel Un cambio De cabeza y cuerpo Se le resuelve Mira, Miguel tiene que ir Un dermatólogo Porque Miguel Lo que pasa Miguel era rubio Lo que pasa es que Él tiene un lunar Que se le regó en el cuerpo El diablo Fue un lunar Que se extendió un poco Un chin Miguel sufre De lo que se conoce Como vitíligo negativo Vitíligo negativo Vitíligo negativo Que es por eso Pero Miguel Es una persona Con alarma blanca Seguimos Open mic Buenas Saludos, buenas Cuento Sí, bueno Dígame ¿De dónde se operaría A Rossi Con sus 115 millones? De lo mismo Que a Mariachi Yo creo De lo que quiere Diablo, sí Yo creo que De lo mismo Que a Mariachi Pero a Rossi Lo operamos Cuando tuvo allá El accidente El accidente Que tuvo en Aguagua Claro ¿Y de qué? De varias partes Lo operamos Y del codo No, lo operamos Del codo Tú sabes que Es mentira Lo operamos del codo Lo operamos también Del estómago Adentro Lo encontramos Dientes de honguito No sé qué estaba pasando En el momento del accidente Pero había Dientes de honguito En la parte íntima ¿Imaginado? Open mic Doctor Otáñez Open mic ¿Qué es lo que es, hermano? Doctor Yo quiero hacerle Dos consultas Breves, por favor Dale Mire, yo tengo un problema Que ese es pa' mí Yo me sueño Todo viernes Que Santiago Matías Está parado Frente a un green Donde yo voy Y que dice Cojan todo Que yo pago Ok Eso es todos los viernes Y oiga la otra Entonces la otra es Yo quisiera saber De qué Usted operaría Al torito Ok El torito Aparte de alargamiento de pie Que hay que hacérselo urgentemente Sí, también Al torito Ese otro Alargamiento de pierna También Al torito hay que hacerle Como nuestro hermano de Santana Quitarle el teléfono Por seis meses Porque el torito Cuando no comende Cosas que no debe Le está escribiendo A la mujer tuya Por bien Saludando Saludando Oven más Buenas Tenemos al doctor Otañe Consulta Saludos doctor Cuénteme hermano Mere Yo quiero que usted O lo pere O le haga algo A DJ Sammy Porque como es que Ese hombre se enamora Tan rápido Y llama de una vez Sí DJ Sammy Tiene problemas psicológicos Él es como Don Miguel Él es Punta Alegre Muchachos DJ Sammy De verdad Que Punta Alegre Los problemas Tiene que ir donde el psicólogo Oye el psicólogo Estuvo aquí la semana pasada Y explicó Lo que tiene el problema DJ Sammy ¿Cuál es ese? ¿Se puede recordarlo? ¿No te acordará Del problema de DJ Sammy? Nosotros sí Pero por los oyentes No me gustaría repetirlo Porque me están Contabilizando los chistes Open my Buenas Tenemos al doctor Otañe Que no te metes Al medio Ya Adelante Lo Otañe Cuenta hermano Doctor Tengo una queja Porque usted Operó Hace a ver Ome dice A Nabil Y esa calva Más para atrás Hay que hacer Otro implante Ya es Ya es Tú sabes Que está pasando Con Nabil A veces nosotros Cogemos parte De una parte del cuerpo Y se la ponemos en otra Por ejemplo Ella fue una joven Y ella quería Ponerse senos Y le quitamos De los glúteos Y se lo pusimos En los senos Eso trae Efectos secundarios Porque ahora ya está Que se tira Lo peor por el pecho Entonces ¿Qué pasa con Nabil? A Nabil No tenía Una parte Para uno Tomarle Los pelos Para ponérselos En su propia cabeza Y le hicimos Un injerto de sobaco Si tú te das cuenta Ahora Nabil Lo que está usando Desodorante en la frente Por el relleno Nabil No va a dar Para causar Un día Pero si Dios quiere Nabil no le pone Champú Es rexona Él está echando ace En la cabeza Antes de salir Eso es lo que pasamos Con otra llamada Vamos con otra llamada Hello Buena hermano Cuénteme Doctor Una pregunta Usted ha operado A colegas de usted De la medicina Porque ¿Qué operación Usted me la haría El doctor Nasa Que se parece a Don Antel En la tortuga ninja El doctor Natra Mira Tú sabes que El doctor Natra Se iba a operar De la nariz Allá conmigo Yo hago operaciones Yo reduzco la nariz Pero como lo estamos Haciendo por libras Dijo que todavía No tiene el dinero Lo suficiente Muy caro Muy caro Es por libras Va para allá Un día de esto Seguimos Otra llamada Oper Mayer Estamos con el doctor Tomás ¿Qué es lo que hermano? Ese mismo Omar Maceo Dímelo Omar Hey Omar Maceo Ese fijo El millonario Ando con mi cuñaki Ella pensaba Que era un doctor De verdad Que había aquí ¿Cómo que ella pensaba Hermano? Esa falta de respeto Cuidado con el doctor Hermano Yo tengo una almohada Yo soy un doctor De cabecera Cuéntame Oiga doctor Yo quisiera Que usted ofere A la materialita Con la paja Más pendeja Del año Del año El diablo Qué violento Mira A la material Cuando pueda Que pase por allá Para coser Esa herida Omar Tú no estás casado Cálmate Le vamos a coser Esa herida Porque No sé en qué pleito Porque esa muchacha Se ha metido Pero está herida Y casi de muerte Tenemos una voz Una voz en off Invitada hoy Voz en off por aquí Adelante ¿Qué operación Tú le harías A Jochi Jochi Que cada semana Repite los mismos chistes Bueno Jochi Jochi Te metieron Te metieron En el mismo rebote Te están contabilizando Los chistes Bueno Es un lío Es difícil En estos tiempos Cuando ya tenemos Tiene internet Hay problemas A un abrazo Para Para nuestro hermano Jochi Jochi Un plan de data Para la voz en off Más desgraciado La peor La voz en off La voz negra ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que hermano? Oye Al respeto De DJ Sammy Él tiene El síndrome De la gallina embarazada ¿Cuál es? Tú no sabes Que quiere dormir Con el huevo adentro Dios no Gracias doctor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!